Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo me les va? ¿Cómo están mis irreverentes este miércoles? Sí, este miércoles 19 de julio, ya estamos a poco para que venga ya la Liga Nacional, para que vengan todas las ligas de Centroamérica también y vamos a comenzar lo más importante que está mencionando, ya pasó la Copa Oro y tenemos que hablar de este tremendo jugador que llegó a bastante admiración por muchos fanáticos y aquí estamos hablando, claro que sí, claro que sí, estamos hablando de Adalberto Carrasquilla, el número 8, estamos hablando del mediocampista, el contención, el que llevaba el queso y el zambón, el coco, Adalberto Carrasquilla que se ha ganado, sí, se ganó el premio al mejor jugador de la Copa Oro y también se lleva el premio de los irreverentes, en mencionar que es el mejor jugador de CONCACAF, estuvo meciendo a todo el mundo, estuvo dándole clases también al Manchin, un jugador mexicano que se miraba superior y qué categoría, a tan solo 24 años, 24 años de edad que tiene este peludo, yo pensaba que será mucho mayor por el físico que tiene, por el toque que tiene y el temple y la personalidad, qué jugadorazo y bueno, tenemos que mencionar por eso porque hay muchos equipos en Europa que lo quieren, lo quieren en España, lo quieren en Francia, lo quieren en Inglaterra, así es, el jugador del Houston Dynamo está en los nombres más fuertes, pero por los momentos está en la primera división de España porque lo quiere el ratio vallecano, que está buscando reforzar su medular, con el objetivo de volver a mantener la categoría o quien quita, dar una sorpresa y competir un lugar en los torneos europeos, aunque el cuadro de Vallecas no es el único club que se ha revelado, pues desde Inglaterra afirman que el Brighton, equipo de la Premier League, que dio de qué hablar en la temporada pasada, también está interesado en Adalberto Carrasquilla, esto en el actual mercado de transferencias, a pesar de lo informado, de todo lo que se está mencionando con el jugador, esto dijo un medio, ahora Brighton, ahora está realmente interesado en fichar a Adalberto Carrasquilla, ronda positiva de conversaciones, la oferta final llegará pronto y luego se cerrará el trato, el trato será sellado a fines de la próxima semana, ya hay términos personales acordados, mencionaron algunos medios de la Premier League, y así la información con el coco, el peludo, estos grandes equipos, también hay que mencionar que el equipo de la América, el equipo de la Liga MX, quiere dar o quiere estar en la puja de conseguir a este mediocampista, que de mucho, mucha, mucha, mucha calidad, que va a ser bastante importante para la eliminatoria, que se estará disputando, que no estarán los tres equipos grandes como es México, Estados Unidos y Canadá, y ya que estamos hablando de eliminatoria, de que estamos hablando cerca de la Liga de Naciones, tenemos que hablar de Reinaldo Rueda, que está a contrarreloj, contrarreloj porque ya sabemos que es el nuevo director técnico, ya vimos en los irreverentes de fútbol, dimos el podcast, demos la opinión de lo que es el colombiano, el cafetero, envolver a la selección nacional, que muchos dicen de que no hay segunda vez buena, dicen mucho, ¿no? Hay bastante cariño por los fanáticos, hay bastante cariño por la prensa, hay bastante cariño en la historia futbolera por parte de Reinaldo Rueda, pero a recordar que está a poco tiempo, está a poco tiempo para que comience la Liga de Naciones, entonces tiene que ser rápido, tiene que ser rápido, que ya comience a entrenar, que ya llegue a las tierras catrachas y ponerse a trabajar, y por eso ya la FenaFood se ha puesto las pilas, y está consiguiendo que al menos Rueda ya conozca lo que hay en la Liga Nacional, ya conozco a los jugadores que tienen Motagua, que tienen Olimpia, que tienen Potros, que tienen todo, todos los jugadores, y por eso quieren hacer un amistoso con la selección de Luis Fernando Tena, sí, esa selección revelación que fue en la Copa Oro, estamos hablando de la selección de Guatemala, por ello están haciendo lo posible que ante las dos sería buen partido amistoso para que estén calentando en la Liga de Naciones, que será la clasificación para la Copa América, un campeonato bastante importante, que ya días Honduras no disputa desde el 2001, donde quedamos en el tercer lugar, donde también el MVP fue Amado Guevara, entonces mis irreverentes, así el momento, ustedes que opinan de que Reynaldo Rueda está poco, una chavacanada que tenga poco tiempo para dirigir a los catrachos, poco tiempo para ver a sus jugadores, o que no se la complique y llame a los legionarios que están, entonces esas han sido las noticias de hoy mis irreverentes, nos vemos mañana, chau chau, y siempre invitándoles que se suscriban, nos vemos mañana.